hola a todos bienvenidos un día más a las recetas de freakychef por fin estamos aquí con una de mis recetas favoritas y de las que cada vez que tengo que empezar a comerlas adiós todos los filtros no hay control no hay forma de parar vale porque la verdad es que me vuelven loco vale y de qué estamos hablando estoy hablando de unas croquetas de cocido de toda la vida vale nada de setas nada de jamón no o sea las sobras de cocido que siempre se han usado para como recortes la ropa abeja en mi caso es croquetas todo el rato van a tener que ir la sobra de cocido para unas croquetas y esta vez he querido enseñaros mi receta fetiche a todos vosotros que sepáis que es muy sencillo entonces vamos a empezar con la receta que vamos a necesitar para hacerla muy sencillo vamos a necesitar leche harina y mantequilla como base vale para hacer esa vez esa bechamel básica proporciones por cada litro de leche 120 de harina y 120 de mantequilla y aparte de eso yo después como toques personales le pongo un par de yemitas un poquito de caldo concentrado de ese cocido aproximadamente como unos 100 gramos y toda esa carne que nos está sobrando ya da igual pollo chorizo morcilla la ternera todo eso pan picado y al relleno y ya como especie le doy un puntito con pimienta blanca y con nuez moscada pero bueno cada uno le da su toque personal yo os estoy enseñando mis mis croquetas casi las mejores croquetas del mundo porque la verdad es que para mí por ahora son insuperables y espero que para vosotros una vez que después probéis esta receta penséis lo mismo que yo porque es que nada no es por echarme flores pero es que están simplemente cojonudas entonces es muy sencillo lo primero que vamos a hacer va a ser un arroz vale para el que no sepa lo que es un arroz básicamente es una mezcla de una grasa y una harina que se suele usar pues para para espesar en nuestro caso para hacer una bechamel que hay que hacer con eso pues primero hay que fundir esa mantequilla y una vez fundida vamos a echar la harina y vamos a cocinarla durante un minutito entre un minuto y dos minutos más o menos a fuego lento vale la idea es echar la harina de golpe y mover sin parar con la varilla para que no se nos agarre tampoco vamos a echar al instante la leche porque nos quedaría la harina cruda la idea entonces al final es cocinarla cocinarla un poquito y a partir de entonces ya podemos echar nuestra leche a la hora de echar la leche he escuchado de todo leche fría leche templada leche galiente personalmente si sabes hacer las croquetas ninguna de las tres a mí me ha dado problemas para los dummies para esos cocina que pueden tener un poquito más de miedo suelen decir que con la leche galiente hay menos peligro de que salgan salgan grumos así que si tenéis miedo lo que sea calentar vuestra leche aunque sea en el microondas un poquito para que no tengáis ningún problema a la hora de hacer nuestra receta y en mi caso ya he hecho la leche he hecho las especias y empezamos a darle a la varilla sin parar para que no se nos agarre esa masa tiempo de cocción pues yo más o menos me muevo en torno a unos 45 minutos incluso puedo llegar a una hora más la verdad es que me parece absurdo conozco a gente que dice que la cocina durante hasta seis horas ocho horas tal y no sé yo he probado un poquito de todo y a partir de una hora creo que es como cocinar esa esa bechamel de más y no llega a aportar ningún beneficio ni nada con mucho expresarlo un poco pero bueno para expresarla pues no sé hecha hecha menos leche cambia las proporciones o algo pero a la hora de cocerlo yo no noto ninguna diferencia nada yo como estoy viendo ahí la he estado cociendo durante mi horita más o menos cuando ya estoy acabando la receta es cuando voy a añadir las yemas y mi carne porque ahora y no al principio pues porque ya el caldito en la leche y todo eso me va a dar suficiente sabor vale y ya está muy cocida la carne por haberla metido antes en el queso entonces no vamos a recocerla aún más entonces perfecto vale tener que echarlo justo al final y nos va a servir vamos no nos va a dar ningún problema a la hora después de preparar nuestra masa entonces como estáis viendo yo lo único que he hecho ya ha sido mezclarlo todo a una bandejita importante eso sí vamos a firmarlo a piel para que a la hora de enfriar no nos salga ninguna costra y sencillo a la nevera hasta que esté frío probablemente si están en una bandeja fina como la que estáis viendo ahí en una horita la tendremos de sobra más que de sobra fresquita para poder empezar a hacer ya nuestras bolas de las nuestras bolas de las croquetas que vamos a necesitar después para para bolearlas pues muy sencillo vamos a hacer un empanado a base de harina un huevo y pan rallado pequeñas variantes trucos para que nos den menos problemas tal pues bueno lo importante por un lado es que a la hora de pasarla por la harina sacudir bien porque pues porque cuando lo pasamos y no después por el huevo el huevo va a dar problemas a la hora de pegarse un poquito todo eso y a veces no va a crear perfectamente esa costra otro consejo que a mí me suele venir bastante bien al huevo le he hecho siempre un chorrito de leche a la hora de batirlo porque cuando lo aligero después tampoco tengo problemas a la hora de crearme esa cobertura con la harina y el huevo que en otros casos siempre se nos queda una zona sin sin recubrir y a la hora después de echar el pan tenemos esos agujeritos que a la hora de freír es más fácil que se nos rompa y dicen no pues bueno pues vamos a empanarlo incluso dos veces no es necesario no es necesario para que crear más costra de pan cuando yo lo que venía aquí es a comer el relleno de esa de esa croqueta entonces bueno aquí estáis viendo que como las estoy empanando yo es muy sencillo pues una capita cada uno y bueno vosotros también podéis estar haciendo esto en vuestra casa mientras yo voy también a empanar todas las croquetas que tengo que la verdad es que son muchas la verdad que no es esa la única masa que había preparado porque la verdad es que una vez que se hacen croquetas en mi casa no hay control da igual que hagan 50 que haya 500 que al final van a caer como como si hay que al final un reto a muerte no con con mirándose a los ojos del plato de uno de los dos no sale vivo de la mesa pues esto va a ser igual entonces nada yo ya he boleado y empanado todas mis croquetas y nos queda ya el último pasito que es freír potencia del aceite aproximadamente yo lo tengo del 100 de los 9 que es mi máximo lo tengo al 7 es decir que está bastante caliente el aceite pero no al límite pues la idea es que que no se me queme la croqueta vale con el 7 más que suficiente tampoco lo tengáis muy flojito eso sí porque si no corréis el riesgo de que se explote se explote la croqueta pues ya está esta es nuestra croqueta que no nos vamos a currar para nada el emplatado porque pues porque aquí lo que nos importa yo creo esta vez más es la cantidad es poner bien ahí viene y de croquetas como mucho un poquito de perejil para para adornar pero pero he chorrado las mismas las mínimas forma de bolita pues bueno cada uno que de la forma que quiera a mí me suele gustar la forma de bolitas porque es más de más de un bocado cuando hace sobre todo unas unas croquetas que sean cremosas si las hacemos grandes vamos a correr el riesgo que después del primer bocado se nos caiga y nos manche y nos manche todo así que para no arriesgarnos forma de bolita forma pequeña y ya perfecto entonces bueno espero que os haya gustado la receta por cantidades y eso no os preocupéis que al final os lo voy a poner todo en nuestra página web que es freakychef.com espero que os haya gustado darle al like y compartirlo con vuestros amigos y no os vayan muy lejos porque yo estoy preparando un par de 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 masterclass por decirlo así de ingredientes moleculares para llevarlos a la cocina de de cada uno así que nada un saludo a todos espero que os haya gustado no os vayan muy lejos y bueno que la fuerza se acompañe